Ya nos encontramos en las afueras del Estadio Lía Figueroa a minutos de que comience el encuentro entre el local Santiago Wanders y la visita Cobresac. Vamos a ir a conocer las expectativas de los hinchas caturros para lo que será el encuentro el día de hoy. ¿Su nombre cuál es? Jaime Ramos. ¿Qué opinas sobre los cambios que realizó Astorga para el partido el día de hoy? Mira, no escuchaba mucho las novedades, pero es indispensable cambiar el esquema, volver al esquema que veníamos jugando, porque con el que pasamos a jugar en cuartos en punta no está dando resultado. Creo yo que es conveniente porque veníamos y entonces estaba dando fruto el extremo atrás. ¿Cuál cree usted que será el resultado para Wanders el día de hoy? Yo creo que Wanders va a ganar 2-0 hoy día. ¿Con goles de alguien? Sí, el Pájaro Gutiérrez y el otro de Ormeño. ¿Les ha mandado algún saludo a alguien? Sí, a mi familia en general, a mis hijos, a mis nietos y a toda la familia guanderina. Y que este 18 lo pasen súper bonito y sobre todo con un triunfo de hoy día. ¿Su nombre? Patricio Jiménez, la de SMA. ¿Cuál cree usted que será el resultado de Wanders el día de hoy? El Wanders va a ganar el resultado cualquiera que sea. No importa que gane 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, pero tiene que ganar como sea. ¿Y algún goleador? Los mismos de siempre, el pajarito con el celerino, le tengo mucha fe. ¿Y cuál cree usted, o sea, cómo cree que van a resultar los cambios que realizó Astorga para el partido del día de hoy? Yo creo que fue acertado porque sin desaparecer a este niñito, el alquero que tenía, pero en el último partido se ha comido varios goles. Y Diana es titular y lamentablemente por lesión tuvo que salir. Pero ahora va a andar bien y va a ser un alquero que realmente le va a dar seguridad a Wanders. ¿Algún saludo? Para toda la gente va al paraíso ahí nomás, que estamos bien y arriba a Wanders. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!